Hola, mi nombre es Natalia, mi nombre es Rendón Salazar, soy de Cali, Colombia, vivo en Cali, soy de 18 años, mi favorito es Toda una vida en un año, mi favorito animal es Dog, mi favorito actor es La Roca, mi favorito sport es Fútbol, mi amor es Nora, mi amor es Nora, es de Buenos Aires, Colombia, ella vive en Cali, ella es 42 años, mi favorito animal es Dog, mi favorito sport es Fútbol, mi padre es José, él es de Hamundi, él vive en Kinamayo, él es 52 años, mi favorito animal es Dog, y el oro de cada hombre es Qatar, el oro de cada hombre es Irish, Gracias.